Bueno, estamos con una canción muy bonita que yo creo que el burgué que la escuche se aburre, boludo. ¡Gorro viejo! Antes era pobre y solo escuchaba escar, salía por las calles con un gorro y gozateja, mantenía los fogos más brutales y más suaves, choraba el escá y no paraba de bailar. ¡Claro! Antes tenía plata, yo no tenía plata, pero era bien. Ahora me olvidé de todo esto, me olvidé de mi pasado en mi gorro viejo, ya traigo dinero en mi milletera, me traigo dinero en mi planta. ¡Quieta! Ahora soy un rico, una persona muy burgués, para el poblado a parcharme en McDonald's. Trabajo en la oficina y no le veo un porqué, de que las cosas están mejor. ¡Ah, otra! Ya tengo plata, me importa un reverendo pepino, lo que pasa con usted, mamones. Ahora vivo en un mundo de fantasía, me pongo ropa de marca y voy exclusiva, doy los tierras, la cruz de porquería, mi vida se me va como una poesía. ¡Huasca! ¿Quién es el más burgués acá? ¡Él allá! ¡Johnny! ¡Ey, señalémoslo, señalémoslo! ¡Burgués! ¡Burgués! Lucas, en la primera guitarra. ¡Un aplauso pa' Lucas! ¡La mente musical! ¡Y que tenga la fiesta! Pero ahora se olvide, me conozco, que de mi pasado y me conozco viejo, ya traigo dinero en mi vida eterna, me traigo dinero en una tarjeta. ¡David! ¡Daniela, en el trombón! ¡Aplauso pa' Angela! ¡Angela! Oh, 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 oh